Hola, Scorpio. Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020 y antes que nada tengo que anunciaros y daros muchísimas, muchísimas gracias porque este canal acaba de llegar al primer millón de suscriptores. Es algo increíble. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que formáis parte de esta gran familia cósmica y los que permitís con vuestra colaboración, con vuestra presencia, contribuirá a que podamos seguir haciendo estas predicciones todos los días. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras para definir lo que sentimos aquí en el gabinete en este día. Gracias. Bien, y en cuanto a tu predicción, está comenzando una posición maravillosa a nivel astrológica y puede que hoy te sientas por las nubes, súper emocionado o emocionada o simplemente flotando. La influencia lunar en tránsito te inspira muchísimo, muchísimo. Hoy, no obstante, a la hora de los convenios, los pactos y los documentos legales, debes asesorarte muy bien, sobre todo si hay dinero de por medio, ya que la posición de Mercurio puede hacer que firmes cosas o creas que has entendido una cosa y luego resulta que era otra. No firmes nada conjuntamente con personas irresponsables o que no conoces de mucho o que hace poco tiempo que les conoces. Puedes estar rodeado o rodeada de algunas personas malintencionadas y manipuladoras que finjan afectos y te causen confusión, no solo emocional, sino también, pues bueno, de confianza, ¿no? Y con lo que te cuesta a ti muchas veces tener confianza hasta que no te abres del todo con alguien, pues obviamente la traición a todo el mundo no sienta fatal, pero es que a ti como signo de agua que eres, del elemento agua, pues obviamente te sienta como el doble o el triple de mal que a los demás. Existen situaciones que te pueden forzar a tomar alguna decisión referente a tu dinero y la economía. Tú posees la inteligencia natural que te ayuda a diferenciar lo bueno de lo que no lo es tanto, así que por ese tema estará todo mejor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Además, luego te voy a contar una cosa que seguro que te va a interesar mucho, así que presta atención. En la salud, mantén una actitud despierta cuando estés conduciendo tu vehículo o estés caminando por calles con mucha actividad o tráfico, pues estás algo propenso o propensa a algún tipo de accidente. Procura estar alerta en todo momento y así te evitarás disgustos, problemas y demás. Deja hablar a tu corazón, pero también escucha tu cabeza, claro. Para el tema laboral, para obtener resultados con calidad, debes utilizar los mejores productos, equipos e ingredientes, sea lo que sea lo que te dedicas. Si quieres hacer un buen trabajo, hoy debes comenzar a escoger lo más adecuado antes de realizar una actividad delicada o complicada de ejecutar. Lo importante es cómo lo hagas y de la forma en la que lo haces. Por supuesto, menos mal que tú eres para eso un signo muy profesional y te tomas muy en serio lo que tienes que hacer. Para el tema económico financiero, pon tu dinero a buen recaudo en cuentas bancarias o en negocios sólidos o en inversiones concretas. No es momento de inventar con acciones arriesgadas ni hacer algo que pueda ser comprometedor. La prudencia y austeridad económicas van a dar unos resultados fantásticos en esta etapa. Vas a tener además una conciencia maravillosa para todo lo referente a eso, a lo que te importa, a lo que te ocupa. Para el tema del amor, abundarán las ocasiones para ahondar en los sentimientos de la otra persona y analizar si ahora de veras te interesa formalizar esa relación. Tal vez pienses que estás enamorado o enamorada de alguien y solo se trate de algún capricho pasajero. No me refiero a los que ya tenéis una pareja estable, por supuesto. Me refiero a los que estéis empezando alguna historia ahora que os estáis conociendo. Para los que ya tenéis una pareja muy estable, hoy lo que tenéis que tener cuidado es caer en estados de metodismo. O sea, de estar haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez y no resaltar nada que verdaderamente os pueda ayudar a crecer. Es un día para aprovecharlo en muchos temas, en muchas cosas, en que verdaderamente se aporte la calidad y la certeza a lo que estáis haciendo, que el cariño y el amor fluyan entre vosotros dos. Si estás soltero o soltera, el amor va a llegar como un regalo que además sentirás que se complementa muy bien contigo. Puede ser que ya le conozcas o puede ser que empieces a conocerle pronto. Sea como sea, vas a notar enseguida que te estás enamorando cuando te quedes sin palabras, porque tú eres un signo muy peculiar, muy carismático, pero cuando alguien consigue dejarte sin palabras, que consigue dejarte mudo o muda, es que ahí hay algo, es que ahí te ha tocado la fibra. Así que déjate querer, Scorpio. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está intermedia. De hecho, hoy tienes una energía equilibrada desde la mañana hasta la noche. La verdad es que no tienes ningún bajón de energía, te sientes muy bien. A ver, tampoco es un día como para tirar cohetes y con la energía muy alta, pero sí que es cierto que la energía intermedia te gusta y te satisface porque te aporta tranquilidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la cualidad empática que te ayudará a no exagerar las situaciones y a comprender mejor las motivaciones ajenas, las de los demás. O sea que esa empatía es maravillosa y tú la tienes, obviamente. En negativo, cuidado con descuidar tu alimentación o tu régimen de vida, tu reposo, tu descanso, tus horas de sueño y sobre todo, pues también tus momentos de ocio. Súper importante para la salud mental de todo el mundo, independientemente de cómo estés, que tengas también tus momentos de esparcimiento para ti. También ten cuidado con la desorganización y la falta de previsión. Eso a ti te da mucha rabia cuando llegas tarde a un sitio o cuando alguien te hace esperar mucho o cuando de golpe has perdido un documento o has perdido algo y no lo encuentras. Es como que te entra un coraje, te entra una rabia tremenda. Así que, bueno, relax. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día bastante lineal. Al tener la energía intermedia, pues eso va a favorecer mucho que los estudios sean bastante continuistas en eso, que continúen con la línea anterior. O sea, lo que hayas estado estudiando días atrás. No hay ningún tipo de problema ni advertencia que yo deba hacerte porque vas a estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, sigue así. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con mucha simpatía, delicadeza, en el buen sentido, o sea, mucho amor, mucho cariño. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, te sientes muy comprendido o comprendida, sientes que podéis hablar de todo, conectar a un nivel más profundo, más existencial, más positivo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, o sea, un día valiente, fuerte, estable, intenso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo que te quería comentar. Como todos los inicios de mes, siempre te aviso para que estés pendiente de que hemos actualizado el calendario en la zona privada de miembros. Para todos aquellos que ya estáis inscritos en la zona privada, sabéis que hay un calendario, un panel, en el panel, donde ponemos todas las fechas importantes, ¿no? Para hacer las duchas de sal y de azúcar, para hacer rituales y, sobre todo, todas las notificaciones que queremos que podáis llegar a saber, ¿no? Entonces, que sepáis que ya lo hemos actualizado, hemos incluido unos rituales súper interesantes para este mes. También hemos añadido las fechas de mayor suerte para todos aquellos que queráis abrir un negocio o para todos aquellos que queráis dar una declaración amorosa a alguien que os guste o a alguien que os interese. Los días son muy importantes tenerlos en claro. Esto no significa, quiero hacer un paréntesis, que las duchas, yo cada mes lo digo, pero por si hay dudas, las duchas vamos a seguir avisándolas aquí, en público. Solamente este calendario sirve para, pues, todos aquellos que queréis marcarlo en el vuestro y ser previsores y tal, además de el extra de los rituales exclusivos que aquí, por falta de tiempo, pues no podemos incluir en este canal porque este canal es de horóscopos diarios. Y si quieres inscribirte a esta área privada de miembros y también beneficiarte de todos estos servicios premium extra, ya sabes que es entrando en el navegador y tecleando en la barra de dirección, pues, la dirección que aparece en pantalla con una estrellita amarilla que pone www.gabinetedeluz.com. Ahí tienes toda la información y cómo inscribirte y las tasas y las tarifas y todo lo demás. También te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Vamos, que está por todos los sitios para que puedas echarle un vistazo si te apetece. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!